Dale likes a mis videos, así otras personas pueden acceder a este conocimiento y seguramente las va a beneficiar o los va a beneficiar. Todos nos contamos una historia, todos tenemos una historia. No existe en realidad una historia real, sino que la historia de cada uno es algo que construimos. ¿En dónde lo construimos, Rodrigo? En la mente. La historia que nos repetimos de nosotros mismos está en nuestra mente. Porque la persona que tú amas está a tu lado, cuenta una historia sobre tu vida que no es exactamente la tuya, sino una historia parecida. ¿Y qué tendrá que ver esto con la magia? Tiene todo que ver. Porque, como yo vengo repitiendo en los últimos videos y en los últimos tiempos, si tú construyes una historia en tu mente y cuando hablas de ti mismo, de ti misma, todo lo que relatas es una sucesión de mala suerte, de problemas, de frustraciones, tú estás funcionando en ese nivel. Tú te programas para seguir funcionando en el mismo nivel y atraer las mismas experiencias. Uno tiene toda la potencialidad para atraer el amor, la salud, la prosperidad a la vida de uno mismo. Y sin embargo, de tanto repetirnos a nosotros mismos que todo nos ha salido mal en la vida, que todo nos ha costado y que no se han visto resultados y que falta el amor, que falta la prosperidad, que falta el dinero, que las personas no nos acompañan, que no nos saben cuidar, que no nos aman, que no nos valoran, que tú vas a programar tu nivel de conciencia en ese nivel, justamente. O sea, tú quedas en ese rango. De a rato agarras un poquito de fuerza y fe, luego esa fe vuelve a caer. La cuestión es que tú te mantienes en un rango. Un poquito más arriba, un poquito más abajo. Y siempre en ese rango va a faltar lo que vos estás buscando. Ahora, si la historia de tu vida, tú le das otro significado, y tú dices, en este momento todo puede ser posible en mi vida, y abres la mente, porque si uno se limita, si uno cierra caminos, cierra puertas, cierra opciones, y dice, nada me va a salir bien, nada va a salir bien, pero uno si abre la mente. Yo les aseguro que empiezan a acontecer cambios en la vida de uno mismo. Pero hay que abrir la mente a este tipo de entendimiento, de que todo es posible. ¿Y cómo se empieza a hacer algo así, Rodrigo? Bueno, yo diría que el primer paso es comprender. Comprender todo esto de lo que hablamos. No, si tú toda la vida te dijiste y sentiste, en esa historia que cuentas de ti mismo, que nunca nadie te amó, por supuesto que vas a seguir construyendo la misma historia, y vas a morir, y el último día de vida vas a mirar para atrás, y vas a decir, en la vida nadie me quiso. O si este me quiso, me quiso durante un tiempo, y después me transicionó, después me dejó, después se fue con otro, con otra, lo que sea. Lo que sea. Entonces primero hay que hacerse consciente de todo esto, de que las cosas que nos repetimos crean nuestra realidad, influyen todos los rituales mágicos, todas las magias. Porque cuando funcionamos en este nivel, yo no me canso de decirlo, porque todos los días diez personas más o menos me preguntan lo mismo, o les sucede esto. Si se repiten ustedes mismos, ¿qué no puede? Que no les va a salir bien nada. Que nunca han sido amados, que no merecen la felicidad, etcétera, etcétera. Dudan. Actúan sin fe, sin fuerza, sin voluntad. Por más ritual que hagan, ese ritual no va a tener el mismo poder que si usted se alinea con el ritual. Vuelvo a repetirlo, sé que estoy muy repetitivo con esto, pero son puntos que son fundamentales de que un brujo, de un mago, los explique a la gente, para que la gente entienda por qué no resulta la magia, por qué no funciona la magia, por qué no va la magia. Entonces todo esto tiene muchísimo que ver porque esto construye tu realidad. Esto hace que tus energías vayan para un lado o para otro. La magia sería como el arte de transformar la realidad. El arte de cambiar, de transmutar el mundo, para bien o para mal. En realidad no hay bien y mal, sino que uno transmuta la realidad a distintos niveles de energía. Todo está en un constante cambio. Todos los días ocurre eso, ¿ok? Y a cada momento todo está cambiando. Pero uno puede optar, si se vuelve más consciente, por atraer los cambios más amorosos, de mejor vibración, los más luminosos. Sistemáticamente todos los días muchísima gente elige, porque dentro de su nivel de conciencia no puede elegir más que dentro de un rango de muy baja vibración. Entonces todo el tiempo elige cosas que no le va a hacer bien, o que funcionan con la energía del ego, o que reafirman esta historia que nos contamos de nosotros mismos, donde nada nos funcionó bien. Entonces entender esto es entender el funcionamiento de la magia. Ese es el punto número uno, hacerse consciente. El punto número dos, entender que siempre es un proceso lo que uno debe transitar. Proceso significa que en cinco minutos tú no vas a dar vuelta, no sé, quizás veinticinco años de vida. Pero sí tú puedes empezar de a poquito, con cosas simples. Punto número tres. Dentro de las técnicas, de que haya psicológicas, alternativas, o sea, hay un montón de técnicas y cosas que se explican. Yo te diría algo muy simple. Que tú empieces a cuestionarte la historia que contás de vos mismo. Empieces a cuestionarte por qué vos no podés. Por qué vos sentís que no podés recibir el amor, que no podés llegar a la prosperidad. Por qué no empezar a cambiar la creencia. Por qué no empezar a conectarse. Acá está la clave. Consentir que uno tiene el potencial y el poder para transformar la vida de uno. Cualquier herramienta que tú utilices de meditación, de visualización, de magia mental, de alquimia, de ley de atracción, la que tú quieras. Empezá a experimentar con distintos niveles de conciencia o distintos niveles energéticos. O sea, permítete experimentar, por ejemplo, en este mismo momento, qué se siente o cómo sentís vos, cómo te sentís, cómo hallás tu vibración, si todo lo que vos has deseado en tu vida en este momento fuera real, fuera cierto. O sea, hacelo como un ejercicio. Visualizás que todo lo que tú quieres lograr, supongamos que tú quieres lograr una buena salud, un amor. Entonces, en este mismo momento, vos gozas de buena salud, de un amor, de una prosperidad, de dinero, etcétera, etcétera. Todo lo que tú querías resolver durante tu vida en este momento está resuelto. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se conecta con mí? Digamos, con esto de que ahora tu historia cambió y todo ha salido bien. ¿Cómo tú te sientes? ¿Sientes una relajación en el cuerpo? ¿Te sientes poderoso? ¿Te sientes ahora que te amas? ¿Te sientes que vales? Bueno, conéctese con ese estado de conciencia. Experimente ese estado de conciencia. Si usted va a hacer un ritual mágico, hágalo en ese estado de conciencia. No sé si se entiende. O sea, cuando yo era chico había un cura que decía, cuando usted reza, tiene que agradecer, y esto por supuesto que es una práctica de muchísimos cristianos, cuando pida algo, ¿no? Agradezcalo inmediatamente, rece, pero agradezcalo como si ya lo hubiera recibido. ¿Saben qué se logra con eso? ¿Se logra fortalecer la fe? No, por supuesto. Pero a mí me parece que hay algo mucho más importante que es colocarse en el nivel de conciencia del que ha logrado todo lo que desea. ¿Se entiende? Con ese o en ese nivel de conciencia tú vas a atraer eso. Ahora, si usted tiene el nivel de conciencia de la carencia, por más que quiera atraer prosperidad, no va a venir la prosperidad. Ahora, si usted experimenta a través de mantras de prosperidad, usted empieza a sentirse, bueno, ok, yo ya lo logré todo. Yo ya tengo dinero, un trabajo, no sé, lo mejor es contrato, un rancho en México, una casa en Estados Unidos, logré todo. Me imagino que yo he logrado todo lo que yo he querido, lo que para mí es prosperidad. ¿Cómo me siento? ¿Me siento poderoso? ¿Me siento conectado a todas las cosas? ¿Me amo? No sé, esto cambia mucho de persona en persona. Hay personas que sienten una satisfacción profunda. Bueno, conéctese al menos con eso. Cada uno como lo siente, ¿no? Yo no puedo decir, mire, usted tiene que sentir esto y solo esto está bien. No puede haber millones de maneras de sentir, de acuerdo a su nivel de conciencia, a su energía, a su entendimiento de las cosas, de cómo sentirse uno mismo si es que usted imagina que ya está realizado, que lo logró todo, ¿no? Ese es el estado de conciencia que hay que empezar a potenciar. ¿Por qué? Porque ese estado de conciencia, ahí no hay carencia, no hay pobreza, no le faltan cosas, porque usted ha jugado un juego con su mente donde usted se imagina que ahora es amado, que ahora es valorado, que todo está bien, que hay prosperidad, que hay dinero. Entonces usted está satisfecho. Ese es el estado de conciencia que, en todo caso, hay que empezar a acceder, a llegar ahí. Por supuesto que, para mí es el ideal para hacer, por ejemplo, un ritual, ¿no? De ley de atracción, de ritual de amor, de magia blanca, que uno sienta que ha logrado todo antes de empezar el trabajo. Pero, ¿cómo voy a sentir eso si estoy empezando el trabajo de prosperidad, Rodrigo? Pero es un juego de la mente, a ver si se entiende. En vez de representarse todo lo negativo en su mente, ¿por qué no juega representarse lo positivo? Porque usted representándose lo negativo, lo que está logrando es atraer más cosas negativas. Entonces, juegue el juego. Es como un juego. A ver si lo explico más fácil. Cuando una persona empieza un proyecto se siente miedoso, inseguro. Cuando esa misma persona logró todo, se siente seguro, poderoso, con entendimiento. Entonces, el primer día que usted aborda un proyecto, por supuesto, lo hace con humildad, pero lo ideal sería el estado de conciencia que usted imagina que usted tendría cuando logre todo con este proyecto. Este proyecto avance, pero espere. Se entiende. Último punto, cuestionarse un poco. Así como cuestionamos las historias que nos contamos de nosotros mismos que llevan a nuestra magia, a nuestra energía por un camino o por otro, nos hacen vibrar alto en la vida o bajo, cuestionemos, ¿no?, nuestros deseos. Eso que nosotros imaginamos que nos parece que si nos conectamos con un nivel de vibración alto va a darnos la felicidad. ¿De verdad va a darnos la felicidad? Porque yo veo infinita gente pidiendo dinero. ¿Está mal, no? Miren, no está mal. Es una necesidad que tenemos los seres humanos. Mejor, si hay dinero que si no hay, ¿no? Eso está claro, te da. Es una herramienta. Pero la felicidad es algo mucho más, o la realización, mucho más profundo que solo tener dinero. Me comprenden, está muy bien tener dinero, hacer un ritual para el dinero, trabajar y cobrar, y cobrar bien, me parece muy bien. Me parece que también habla muy bien de la persona, que la persona siente que merece, que merece, digamos, una prosperidad, una remuneración por su trabajo. A mí me parece muy bien. Pero si solo creemos que eso nos va a dar la felicidad, o que la realización o el sentido de la vida lo va a cubrir solo el hecho de tener dinero y prosperidad y cosas materiales, estamos en un problema. O dentro de un tiempo o quizá dentro de unos años nos vamos a dar cuenta que eso nos lleva a un camino sin salida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la vida humana es evolución. Tú vas evolucionando. Hoy piensas que tus deseos te llevan a la felicidad, en un año empiezas a cuestionarlos y dices, bueno, quizá esto sí que yo quería me puede ayudar a estar más pleno y esto no. Y cambias ahí de proyectos de camino, pero siempre te conectas con ese estado de vibración, de no carencia, de que tú te sientes próspero, de que te sientes empoderado, de que las cosas buenas te van a pasar, a pesar de que todos digan todo te va a ir mal. Ustedes saben la cantidad de gente que a mí me ha dicho, no, Rodrigo, no te dediques a ese trabajo, es que te va a hacer mal. No te ve nunca bien. No vas a lograr la felicidad, vas a hacer problemas, te va a traer mala suerte con los espíritus, te vas a quemar, vas a perder energía, no vas a ganar dinero. ¿Saben cuántas cosas yo he escuchado durante años y años sobre mi trabajo y la realidad demostró que ninguna de todas estas personas, que lo decían algunos de buen corazón, ninguno ha tenido razón. Porque hay razones que son mucho más profundas que tener o no dinero y cuestiones que a veces son más superficiales que ver la gente. Uno en la vida tiene una misión y tiene que transmitir un algo y dar un aprendizaje y recibir el aprendizaje de otra persona. para algo estamos en este plano y eso le da sentido a la vida. Una vida sin sentido por más dinero y casas y ranchos y carros y posibilidad de viajar es vacía. Pero bueno, forma parte de los procesos que hacemos cada uno de nosotros los seres humanos y nos vamos dando cuenta. pero me parece bueno también cuestionar si lo que estamos deseando nos va a hacer bien como creemos o quizá no. Y que quizá ahí tenemos que transmutar, tenemos que cambiar la vibración y buscar proyectos que se acomoden más a nuestra idea de realización de felicidad en plenitud. Perdón si ha sido un poco largo este video.